¡Suscríbete! Si ustedes quieren que le haga una video reacción, depende si les gusta esto o no Pero pues ahí me avisan ustedes, ¿no? Miren, ahorita traigo el cabello así pues como está mi cabello natural Ni se ve por mi fondo negro, o sea, mi fondo color cuello de MP3, pero no hay pedo Pero pues bueno, miren, estos lentes me los compré en el tianguis hoy, muy padres La verdad es que estoy muy intrigado en qué va a decir esta asquerosidad Pero pues vamos viendo, síganme en mi Instagram, arrobalo en el grande Buter y en mi Twitch En el de Buter y pues sí, vamos a empezar con esta video reacción Y pues bueno, ya me hice para un lado para que ustedes estén viendo la pantalla de celo de acá Y quería platicarles algo antes de empezar Que por qué pongo la mano así, que sabe qué, que mi teléfono todo chafa, que mi bocina no sirve Y que sabe qué tantas cosas La verdad es que yo pongo así porque pues yo, ustedes, muchos de ustedes ya saben que yo estoy muy sordo Entonces pues así yo hago como que una barrera y pues escucho más Y más ahorita que traigo amígdalas Y yo sufro de amígdalas entonces como que me llegó la infección hasta mi oído Y estoy más sordo de lo normal Entonces pues una disculpa P3 Y pues ahí para la persona que me andaba diciendo cosas Que por qué mi teléfono chafa Pues ya sabe, aquí la respuesta Pero pues bueno, el video se llama Reaccionando a las críticas de Alex Cázares Y el video dura 16 minutos, se agarra el perro a favor Ya le puse 1.4 de velocidad Entonces pues vamos a empezar Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien Bienvenidos ya todos una vez más a mi canal de YouTube Chicos, el día de hoy la verdad es que se me ocurrió pues hacer una video reacción A un chico que frecuentemente hace video reacciones Vaya la redundancia a mis videos Todos lo conocen, de hecho pues gran parte de mi audiencia Pues esa audiencia de él Se llama Alex Cázares Quiero recalcar que yo hace unas semanas Creo que como dos semanas Subí un video maquillándome desde mi perspectiva Pues profesionalmente, ¿no? A mí me gustó mucho el resultado final Lo volvería a hacer, la verdad Y pues probablemente hay gente que aprendió de ese tutorial que recreé Así que este chico hizo una video reacción Porque pues él dice que es profesional en el área del maquillaje Entonces pues voy a video reaccionar a su video Y a ver cuáles fueron como algunos de los errores que cometí Y pues nada, o sea, igual y si lo hizo mal Corregirlo yo O si yo lo hice mal, pues la retroalimentación Así que bueno, sin más preámbulo Seguir viendo este video Para que no te pierdas este video Corre intro Aquí sí se le puso bien la intro Porque en el otro bien silencio, bien incómodo Pero pues vamos a ver qué dice Alex Cáceres Porque el video de la retroalimentación Pues donde reacciona el maquillaje No lo he visto tampoco Entonces va a ser todo nuevo para mí Va a ser toda la primera impresión Así que pues un poquito mejor, yo digo Bueno chicos, vamos a empezar a reaccionar En algún lugar de la pantalla En algún lugar de la pantalla Les voy a colocar como el video Así que bueno La verdad es que ya se ven los anuncios completos Porque al final pues es trabajo, ¿no? Entonces pues mientras alguien moletece Creo que sea como que súper bien Porque es una persona que se esfuerza Y pues nada, así que Ay, qué perra ¿Será? ¿Será? Empezando con todo Ay no Me encanta, ¿cómo se llama? Que le digan pues estos apodos Que le ponemos a este lagarto Esa y que se lo digan en su cara O que él mismo los lea Me da mucha risa La verdad me da mucha risa Como trata según de reírse De burlarse Pero pues sabemos que le arde Disculpen chicos por mi reacción Pero no he visto este video Y mi reacción es como súper natural Por así decirlo Entonces Sorry Pues obvio Pues obvio Las poses nada que ver Ah Alex Cazares Demuéstrame Que estás hecha Ay Ay Me encantó todo Chicos Chicos Quiero mencionar que La neta es que me gustó Su maquillaje que trae hoy Es una bonita combinación Me gustan las transiciones que hizo Se maquilla bien La verdad Él hablando sobre los maquillajes Pues obvio que se maquilla bien Que pedo Se maquilla muy bien Pues obvio ni se la cree No me siento Soy Ay Le voy a bajar un poquito la velocidad Porque Siento que Se escucha muy rápido Lo que dice Alex Cazares Y no alcanzo pues A entender O sea La lagartija Porque pues habla bien Pinche lento Pero Alex Cazares como que habla bien Y al momento que le pongo Pues más velocidad Pues va Pero parreaneta Entonces pues vamos a quitarle Un poquito de velocidad Ay Pero le quedó todo horrendo Hasta hizo el video En su título Puso Me ¿Sabe qué cosa Mi cabello? Aquí se los voy a estar dejando Aquí abajo Todo feo le quedó Pues miren Ahí está Todo el cabello pigmentado Se ve bien No sé si su ceja Las tenga pigmentadas Este güey O si se las pintó Pero le quedaron padres Sí En esta altura Yo lo tiré mal Porque Esa es La verdad es que Yo no me lo tomo como tan mal Porque sé cómo es el humor De Alex Sé que es así O sea Pero No es como que me lastima Lo que dice la verdad O sea Yo sé Cómo se maneja Y pues lo tomo De quien viene Aparte Peoramente Pues yo nunca había conocido A un videoblogger Que sus videos de maquillaje Estuvieran menos vistas Que las videoreacciones Hacia mí Y hacia el MP3 Pero bueno Así se llaman ahora ¿Verdad? Videobloggers Los que reaccionan Los colgados Sí Que pues tú también Eres uno ahora Entonces Porque tú también Estabas haciendo videoreacciones Entonces Pues No Yo simplemente fui Así como soy Y ya Quien trató de quedar bien Con sus seguidores Porque lo estaban cancelando Era otro Pero bueno Uy Pues yo creo que la historia Entre lo que pasó Entre ellos dos La colaboración Solamente Pues Alex Cáceres Y esta mitoma No lo saben O sea Entonces la verdad Es que no sé Qué pasó entre ellos No sé si ya Alex Habrá contado todo No estoy muy enterado Pero pues Quién sabe Por qué dirá Por qué dirá Esto Esta cabezona Es que la hidrante Mucho 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 Antes del maquillaje Que la prepara Y usted Lo que va Oigan Yo soy de las personas Que piensan que Alex Cáceres Cuando se quita su maquillaje Se verá bien No lo he visto Es que como se pone toneladas Y toneladas Quién sabe Qué dé Qué dé Ay sí Ya vi este video De Alex Cáceres Es cuando le dice Que no se tiene que estar poniendo De esta crema Porque es para el cuerpo Que ocupa una especial Que es para la cara Ya me acordé Ya me acordé Aquí cabe recalcar Que antes de que lo diga Me equivoqué Se supone que El primer paso Que tienes que realizar Es aplicarte ácido hialurónico Hidratarte la piel Así de la crema O del ácido que quieras Pero hialurónico Y es como que Lo primero Sabes Porque el bloqueador Es como más fuerte Entonces me equivoqué Para que no me caje Es muy importante Independientemente De la reacción De la jirenilla Que vamos a tirar En este video Es muy importante Que se Sebastián Es muy importante Amiga que sepas Que el bloqueador solar Para cuerpo No es el mismo Que te vas a aplicar En el rostro Tienes que comprar Un bloqueador solar facial El que está utilizando Esta persona Es bloqueador solar Para cuerpo Entonces Que mi amiga Que te va a sacar Una asquerosidad De brotes Ese bloqueador solar Por favor Si se van a aplicar Lo dice por Vila pincharlo Lo dice por experiencia Propia Y pone una foto Que seguramente Yo voy a creer Que es de los en vivos De Alex Cáceres Porque normalmente Así sale Pues así de que Sin maquillaje A veces Es con sus pelucas Y sus miniaturas Son como que Alay se va Saben Así como que Vamos a empezar El en vivo Y con la papada Y así Porque así son Los en vivos Lo hizo mismo Conmigo O sea Cuando subió Ese video Donde me estaba Criticando Que pues Creemos Que si fue Charlotte Bueno Shema Amador Pues me puso Una foto mía Un edit Que yo mismo Me hice Sobre MP3 Pero pues Sabemos Sabemos La verdad Es que aquí Si le doy la razón Digo obviamente Porque 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 Déjenme decirles Que ese día Que me hice El maquillaje Y ya salen Super normal Entonces regularmente Lo que me pasaba Cuando me ponía ese bloqueador Es que Mis ojos Como que me empezaban A chillar A arder horrible Como si me hubiera Contrado un químico Y era el bloqueador Pues porque Se derritía Y me caía Dentro de los ojos Entonces Si tiene razón Ahorita por ejemplo Estoy como que usando Una base Que ya tiene bloqueador Incluido Pero En eso tiene razón La miauchi Así le dicen En eso tiene razón Ah pero poniendo las fotos Ahí criticándole Por experiencia propia Chicos Se me paró la grabación Pero básicamente Lo que dije Fue que Gracias Porque él decía Que él dijo Que estaba bien Que usara ácido Y agrónico Y yo dije Gracias miauchi Miau Oh Ok Ok No saben El cringe Que me da Que este Perro lagartija Se Se ría O sea Se trate de burlar Porque se escucha Bien falsa Su risa La verdad Primero va tu hidratante Y ya después Solo quedan Sola Si Eso fue lo que les dije Primero Se pone el ácido Y agrónico El hidratante Y después se bloquea Para que es más pesado Y aquí pues ya Nos lo está reafirmando Ay amiga Que barro Alex Cáceres Las arrugas Y si te inyectas Botox Bueno Mi humilde opinión Verdad Pero bueno Que tiene que ver Y como Por qué o qué No eres tú La que hace Acabas de hacer un video Donde según estás embarazada Y hablas sobre la autoestima Y de quererse Y de que sabe qué Y de que estás panzoncita Pero si te quieres Y que sabe qué cosas Uy no Es que es pura incoherencia De este perro lagartija Cabezón La que se ve de 40 eres tú Se ve como señora No sé Como que muy anticuada O sea Tanto su ropa Como su cabello Ese cabello Tenía tanto Que no se lo veía A una persona Solo se la ve A una tía Que nadie la quiere Que le dicen La pelos necios Y tiene el cabello Todo asqueroso Y así Como con fris Todo el tiempo Como si trajera Un nido de piojos Así Ay no Hablo de los patos de ver Alex pues si brinca Y se queda en la puerta Cuida tu cantito En lugar de hacer videos Miam ching Ay Ya ni porque son de la misma raza No es cierto Igual de gatas Que de Güey Que pedo Ay A mi me encanta Que salga Sebastián Y que el Sebastián Lo ande molestando A cada rato A Alex Cáceres La verdad es que me da mucha risa Cuando le llama la atención La verdad es que yo soy De tipo de personas Que no le gustan El burro El burro Hablando de abrigas ¿Cómo ves? No es naturalista O sea si se parece amiga Al actor mexicano Ay no me acuerdo del nombre Amiga pero es Cantibles Me parece que me parezco a Cantinflas Por el bigote ¿Sabes? Si de niño Estoy weapo Y me parezco a Cantinflas O imagínense de niña chicos Entonces estás diciendo Que en este video Estás de niño Eres trans O sea es que una persona trans No es como que un día Va a ser de niño O se va a poner de niño Para maquillarse Y hacer mujer En todo caso Serías drag O una travesti No una trans ¿Sabes? O sea hay otra Otra cosa Otra incoherencia De este cabezón ¿Sabes? Si ya mami Ay no lo voy a tener Que investigar aquí mismo Espérame Cantinflas De Cantinflas Y si tiene rasgos Especiales de Cantinflas Así se parece mucho La risa Gracias Te lo juro Que cuando vi el video Y Alex Cazares No se le metía En su cabeza tonta Que era Cantinflas Porque pues se le fue Y cuando lo dijo Yo me reí Y pues esta ya se ríe Y ya como que mata el chiste Ya lo había dicho En un video pasado Chicos Quiero recalcar que Si la verdad es que Si me accedí Con el corrector Solamente tienes que aplicar Así Super poquito En zonas En zonas Pues Esenciales O especiales ¿No? Como aquí En la barbita Y aquí abajo Pero pues me accedí O sea Ya Te acague Cualquier error Un error cualquiera ¿Están de acuerdo? No que estabas en este video O sea ¿Cómo se llama? Para una retroalimentación Pues te está diciendo Una retroalimentación La verdad Y bien atacada Estás Muy atacada Atacado Libre blogger No un colgado Ahí pone O sea Como que ya se le olvidó En su cabeza Tonta A este A este pinche lagarto Que en su En su tiempo En su tiempo Le regaló una cámara A una señora Con miomas Y con el cuello prieto Pues para lo mismo O sea Pues para colgarse de ella Y como no le funcionó Porque le llevó hate Se quiso poner De lado de los gorilobers Para colgarse también Entonces Ahora se está colgando De quem? De la comunidad De las personas trans Y de todo En sí de todo La verdad Entonces no No veo el por qué Tiene que estar diciendo Pues que casi Casi se puso El corrector Como base O sea Yo ni sé Ni de maquillaje Pero casi casi El corrector Se lo puso En toda la cara Les parece la base Sí chicos Bueno O sea Yo una vez Vi como una videoblogger Agarró su esponja Y literal En lugar de que Como que la mojara Pues agarró El fijador Y con eso Como que la humectó Y ya no Pero mi error Fue que yo le Que de todo humectó Humedeció Yo creo que Quiso decir Humedeció O si también Se puede decir humectó Ay no sé Y no Solo me haces Como que con golpecitos Y ya No entonces Pero eso fue como Que la cagué Porque pues sí Me retiré Gran cantidad De la base ¿Sabes? Esos ojos De Alex Cazares No son de él No son naturales Todo él es artificial Todo él es plástico ¿Cómo se sentirá Cuando se quita el maquillaje Y se quita los lentes De contacto chicos? Pues nada Normal como lo que es Alex Cazares O sea ¿Qué va a decir? Se va a poner a llorar ¿Por qué? ¿Por qué no puedo usar Con maquillaje? Ni al caso Si Alex Cazares Hace sus en vivos así Y si Alex Cazares Pone su Ay perdón No me estoy sacando el moco Estoy acomodándome el piercing Y si Alex Cazares Pone las miniaturas así Es porque le da igual ¿Sabes? O sea le da igual Aparte el que puede Tener pupilentes Puede Lentes de contacto Ya quisiera yo Tener tantos lentes De contacto de colores Tengo unos morrados Muy bonitos Que utilicé En los Gorillobers Awards Y en algunos otros videos Pero están muy padres La verdad Que tú no tengas dinero Que no sepas ponértelos Pues ya es otra cosa ¿Quién soy yo Para criticar y juzgar La verdad? ¿Qué vibora? Según yo chico Se llama ¿Cómo se llama? Extensiones de pestañas Entonces Creo que sí son medias caras Pero pues ya no estás Como viva ¿Sabes? Sí verdadero ¿Qué es lo que se llama? Extensiones Extensiones de pestañas Pues ya terminó O sea Dejó la video reacción De Alexis Cáceres La video reacción De Alexis Cáceres Dura como veintitantos minutos El video de este lagarto Dura dieciséis Ahorita ya vamos En el catorce Va a dar su Conclusión final A ver qué dice Sobre Alexis Cáceres Ya para terminar Ese video también nosotros Porque pues ya hoy no Pues este chico Alex Cáceres Como lo mencioné En un principio Como que no lo odio Ni nada Creo que da buenos tips La verdad En cuanto al maquillaje Y ese tipo de cosas A mí al menos Me retroalimenta Creo que es buen maquillista No es el mejor Digo tampoco Se va a comparar Con Alfonso Weisman O este que maquilla La Kimberra y Baiza No me acuerdo Muy famoso Y así Hay mejores probablemente Pero pues no es tan malo Creo que Pues O sea Nada que ver Nada que ver Los comentarios Se van junto Conmigo O sea Yo y él Como que nos damos Cada quien tiene su forma De maquillar Ay claro que no Qué pedo Qué vergüenza Cómo se va a comparar O sea Los maquillajes Los maquillajes Que hace Alex Cáceres O sea Tan solo su Instagram Todos los maquillajes O sea Este perro lagarto Ni en su vida Va a poder hacer uno Ni aunque se lo haga En serio O sea En serio Porque sabemos Que para él Todo es un juego Todo es un juego Entonces Ni aunque quiera hacerlo serio Va a poder hacer uno Tan cool Es que hasta yo La verdad Se los voy a hacer 100% sincero Yo no sé maquillar A los ojos así Yo no sé Para nada 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 Y siento que haría Un mejor trabajo Que este perro lagarto O sea Voy a tratar Del video Que hizo Su maquillaje Voy a tratar De hacerlo yo Pero tratando De hacerlo yo Como a mi manera También Pero pues Los mismos pasos Y los mismos Tratar de O sea Los mismos colores Porque los mismos productos Obviamente no Pero pues A ver si me sale A ver si lo hago después Cos Pero no es el mejor maquillista Pero pues bueno Me dio buenos tips A ver A ver que pedo La verdad es que Yo no me enojo Por las video reacciones Que me hacen Chicos Creo que son Desde una buena perspectiva Con sentido del humor Y así A veces si se pasa Pero pues bueno Yo la verdad es que soy Tomo las cosas De quien viene Como lo he dicho Pero bueno chicos Si quieren una sección De reaccionando A las reaccionando Ay no Y pues bueno Como les acabo de decir Nada que ver Que diga De que O sea Son casi iguales Los maquillistas Solamente que Diferente técnica Y la técnica De este pedazo De lagartija O sea Nada que ver Entonces pues bueno Esto ha sido todo Por el video de hoy Por la video reacción De hoy Suscríbanse De denle like Y no se olviden De activar la campanita Para que youtube Les avise Cuando subo Un nuevo video También sígueme En mi instagram Arroba Leonelgrandebuteri Y en mi twitch LLbuteri Pues si Esto ha sido todo La verdad es que Se mamó Se atacó bastante Se atacó bastante Entonces pues Si ustedes quieren Que haga la video reacción A la respuesta De Alex Cáceres Pues yo la hago también Quiero chismes Y si no hago la video reacción Pues de todas maneras Yo voy corriendo A mi hijo A ver el video De Alex Cáceres Porque quiero Entrarme del chisme Completo Entonces pues bueno Eso ha sido todo Los quiero mucho Cuídense Y hasta la próxima Bye